hola amigos cómo están les habla mari de coponeando con marilú esta es una compra que hice el día de ayer en la tienda walgreens lo principal por lo que iba eran por este remedio es de la marca libro remeris están a 5 43 en mi tienda y en la página de libro remeris puntocom hay un cupón que pueden imprimir de dos dólares yo imprimir dos cupones o sea uno para cada cajita en el libro de walgreens este librito que está enfrente en la de la tienda junto a los papeles de estos o también se lo pueden pedir a la cajera estos son cupones de la tienda walgreens y este es un cupón de tres dólares para estos remedios así que si juntamos el cupón de tres dólares de la tienda con el cupón de dos dólares del fabricante que está en la página web de ellos son cinco dólares de descuento lo que nos queda pagar solamente como 43 49 centavos dependiendo del precio de su tienda es un excelente precio para esto yo se lo recomiendo no nada más para los niños también los adultos lo pueden usar hay diferentes remedios pero este es el que está más dorado es el que yo quería ahora que se acerca el tiempo de la gripa de los resfriados estos le ayudan para cuando tenemos la nariz muy tapada y les ayuda a respirar mejor viene con las gotitas y viene con la pompita para sacar de los mocos a los niños así que si no es para ustedes también es un buen remedio un buen producto para donar también es un buen producto para regalar a las mamás así que le recomiendo mucho esto la otra compra que hice fue en las en los rímeles maybelline estos aquí les voy a mostrar el especial están a compra uno y el otro a 50% en mi tienda están a 7 y algo y el otro a 3 y algo entonces tenía tres tenía dos cupones de tres dólares cada uno que nos salió en el periódico de la semana pasada pude utilizar esos dos y aparte el libro de la tienda en esta misma página página 12 tiene este cupón de dos dólares para los productos de ojos de la marca maybelline que se puede combinar a mí la manager fue la que me despachó en esta ocasión porque a veces tengo problemas con los cupones y eso y luego le tienen que hablar a la manager así que dije mejor directamente que me atienda la manager y así no estoy tampoco hay haciendo una línea que la gente también está esperando para hacer sus compras entonces los demás productos que yo encontré son estos los encontré en la sección de clearance en la sección de ventas esto es de la marca revlon precio regular dice que son 8 8 79 y estaban a 2 19 yo no tenía ningún cupón para éstos este de la marca maybelline está a precio regular 5 49 y estaba a 137 utilicé un cupón de un dólar para sombras de la marca maybelline es que será 37 centavos este wet and wild es un blush un robot y también es para los labios el precio regular es 4 99 pero estaba a 1 24 yo tenía un cupón de un dólar para productos de la cara de la marca web 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 que imprimí hace mucho de copas puntocom así que éste me salió solamente en 24 centavos este producto es de wet and wild este es el wonder gel precio regular 4 99 y estaba a 1 24 para éste no utilicé cupón este otro producto es de la marca maybelline y precio regular es 9 49 y estaba en especial a 2 37 tampoco tenía cupón este es como yo pensé que era un lipstick un labial regular permítame cuando lo compré pero resulta que es como así se utiliza así con brochita dice que es un elixir como de caviarso así que espero que salga muy bueno y bueno entonces yo lo que quería hacer era mi compra de cuando gastas 20 dólares y te regresan 7 mil puntos desafortunadamente no pude hacer la otra la de belleza quería el día sábado donde estaban regresando 7 mil puntos comprabas el neutrogena te regresaban 10 mil puntos y aparte estaban dando una bolsita de regalo de 30 de valor de 30 dólares yo quería hacerla pero tuve una fiesta y después terminamos ya muy cansados no pude ir así que quise aprovechar para utilizar esta otra otra compra que tenía en mi tarjeta compra 20 dólares en cualquier cosa y te regresan 7 mil puntos y yo pagué en total por todo esto 6 dólares con 20 centavos más taxes y no se me no se me pusieron mis 7 mil dólares mis 7 mil puntos no se me pusieron así que las managers me dio una tarjeta de regalo y me dijo que llamara al número de servicio al cliente y les dijera que me pusieran ahí 7 7 mil puntos o sea 7 dólares así que eso lo que hice hoy esta mañana y si me pusieron mis 7 mil puntos o 7 dólares por comprar 20 dólares en producto así que básicamente esta compra me salió gratis más unos centavos de ganancia así que muy bien chicas les recomiendo que se revisen su sección de ventas esta oferta se la recomiendo mucho y esta que les digo para los remedios de los bebés hay algunas otras ofertas pero yo aún no las he hecho por el momento esto es todo lo que les tengo de Walgreens muchas gracias a todos les gustó el vídeo por favor denle like si no se han suscrito suscríbanse toquen la campanita para que les notifique cuando tengo un vídeo nuevo gracias a todos bye